Lamentablemente así sucedió y nosotros inmediatamente nos pusimos a disposición de la familia. Ellos se encuentran de alta. Ayer a la tarde les dieron el alta del hospital y fueron trasladados a Santiago Temple porque ellos son de allá. Están con su familia extensa allá en Santiago Temple y quedaron a cargo de su papá y de la mamá. Cuando dices fueron dados de alta, son los otros dos jóvenes que convivían con la mamá que falleció. Sí, las tres personas que estaban, digamos que eran los dos hermanitos de Milagros y quien era su pareja, Tomás, también fue dado de alta. ¿Estos jóvenes vivían, están viviendo solos o estaban acompañados? No, vivían con su mamá. Estaban con la mamá. En el momento del accidente estaban solos, pero vivían con su mamá, estaban a cargo de ella. Estamos en contacto con la familia. Entre hoy y mañana realizaremos las entrevistas que tenemos que hacer para poder evaluar mejor la situación de la familia. En primera instancia, lo que ellos refirieron es que se volverían a Santiago Temple porque allá tienen más recursos, digamos, familiares, de contención. Pero de todas maneras, aunque estén allá, los acompañaremos o daremos la derivación si hay equipo allá y si no, seguiremos trabajando desde acá. Si no, a través de la provincia también. Sí, siempre se conecta, se trabaja con las UDER, que son las que regulan las acciones. Entonces nos pondremos en contacto con la UDER que corresponde.